¿Qué sería México si este sufrimiento? ¡Ale, chute! Cariño, ¿qué vienes a pedir? Si tú bien sabes que yo ya no te quiero Si yo ya tengo otro gallo en tu lugar Tú eres tu reacción y un reto muy guerrero Cariño necio, ¿qué vienes a pedir? Cariño ingrato, cariño traicionero Cariño falso, hoy tienes que sufrir Tú eres un reato, ya no conozco su pueblo Eres un falso cariño Tú eres un niño sincero Tú eres un falso cariño Yo te quiero Tú eres muy bueno, cariño Y eres cariño del bueno Y por ser bueno, cariño Y yo te quiero ¡Ale! ¡Ale, chute! ¡Ale, chute! ¡Ale, chute! ¡No tienes la botella, compadrita! ¡No tienes la botella, compadrita! ¡Ale, chute! ¡Ale, chute! ¡Vierto! 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 ¡V ćeiii! ¿Canta pelo peño? ¡Oi! ¡Oi, sedes en isa das doce! ¡T exactly como ganas de almor вы inspectores! ¡Cantsabe palmas! ¡Bebele! ¡I borra chica de tequila llevo sure de las manía Y para ver si me calmo de sangre De la infelicidad Y me llama la borrachita Como si fuera un trago de esquina Y por qué a mí me bautizaron Con un trago de esquina Me han quitado la botella Pásame la botella ¡Pues más o menos todo! ¡Espera que coja botella nos va! Ahora volver a intentar ¡Pues más o menos todo! ¡Pues más o menos todo! ¡Pues más o menos todo! ¡Ajá, já, 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 já. ¡Sube María! Hoy caen por la gravedad, eh Pues más o menos todo lo perdí